Música Utilización positiva de las emociones Siempre que una situación te molesta, tienes ganas de explotar o si te asusta, quieres huir o quedas paralizado es natural, pero debes aprender a manejarlas para tomar decisiones adecuadas Pregúntate, ¿qué pasaría realmente si ocurre? ¿Qué consecuencias inmediatas sufriré? ¿Qué consecuencias hay en el largo plazo? ¿Podré revertir el resultado negativo? Estas preguntas te ayudarán a contextualizar y relativizar la situación a la que temes o te genera enojo Estas emociones no son malas siempre y cuando las podamos canalizar debidamente Música 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 Gracias.